Por eso es por lo que digo que no se metemos a las personas correctas, porque mucha gente, con tal de cobrar la nómina y pagar su hipoteca, es capaz de hacer un trabajo que no le llama la atención. Es capaz de aprender a la luz a hacerlo muy bien y de tener un desarrollo espectacular profesional, pero no hace lo que realmente le apasiona, no sigue sus valores. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo LinkedIn Live, aquí en mi página de LinkedIn, donde vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. ¿Tienes en tu equipo a las personas correctas? Y me dirás, pues claro, tengo a la gente que tengo y por supuesto son las personas correctas. Bueno, eso es lo que puedes pensar, que son las adecuadas, pero a lo mejor no es tanto así, porque te das cuenta o te puedes dar cuenta con la sesión de hoy de que efectivamente pueden ser muy buenos profesionales, no estoy discutiendo este aspecto, y sin embargo no son las personas que tu equipo realmente necesita. E insisto, no porque no sean buenos profesionales, puede que incluso ellos sean la persona que puede desempeñar muy bien ese trabajo, y sin embargo no estén haciendo lo que realmente les gustaría hacer en la vida, no estén alineándose con sus valores principales, con eso que hacen que realmente fluyan, y lo que realmente hacen algo espectacular. Me acuerdo un directivo que trabajaba en banca hace muchos años y que conocí a través de su pareja, y me acuerdo que un día me dijo, ¿sabes qué? Acabo de descubrir, después de trabajar más de 15 años en el mundo de la banca, que se puede ser feliz en la vida. Y me acuerdo que le dije, pues claro, y te sorprende de darte cuenta ahora, y me dice, es que donde trabajaba yo, trabajaba un montón, lo hacíamos fenomenal, crecíamos un montón, pero nos exigían cantidad también, y yo no he disfrutado de la vida. Y me di cuenta, no era feliz, simplemente lo hacía muy bien, seguramente era un buen profesional para mi equipo y para mi jefe, pero aquello no me llenaba, aquello no sacaba lo mejor de mí. Así que aquí hay parte de las pistas de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy, donde no siempre tener un profesional que lo hace bien en el trabajo, significa que tienes a la persona adecuada que te va a ayudar a que ese equipo saque lo mejor que tiene. Lo que tenemos que aceptar, de alguna manera, y es parte de mi premisa, y es algo que no siempre es tan obvio, es que estamos entrenados para trabajar en un paradigma del cómo. Y me dirás, ¿qué es un paradigma del cómo? Un paradigma del cómo es que desde que somos pequeñitos nos enseñan a que te tienes que valer por ti mismo, que tienes que saber estudiar, tienes que saber prepararte tus temas, tienes que saber hacerlo todo por tu cuenta, porque no puedes apoyarte a los compañeros. Salvo cuando ya estás en el nivel de una universidad, un poquito más tarde, que te empiezan a preparar temas del caso y demás, lo normal es que no nos dejen apoyarnos a los demás, porque piensen o digan que estamos copiando. Tenemos que valernos por nosotros mismos. Y nos han entrenado para estar en un paradigma del cómo. De hecho, algo que he visto cuando la gente quiere... Hola, Elena, ¿cómo estás? Cuando la gente quiere cumplir sus sueños y le cuesta, es porque generalmente hay cómos que no le salen. Hay demasiado foco en entender el cómo, en lugar de entender que hay otras preguntas que hay que hacerse primero, que tienen que ver más con el éxito, y no son el cómo. Y concretamente, en nuestra metodología de Atreves a Soñar, que también aplicamos en el mundo de la empresa, empezamos por el quién. Empezamos por quién eres, empezamos por cuánto crees en ti mismo, en ti misma, cuál es tu nivel de autoestima, de confianza, de creencia. Y después empezamos a ver dónde estás, si es el momento de poner en marcha ese proyecto, de lanzar esa nueva estrategia, etcétera. Y luego ya hablamos del qué, que sería la estrategia o la visión. Y después hablamos del por qué, como diría nuestro amigo Simon Sinek, qué es lo que te motiva a ampliar la zona de confort. Y luego el para qué, cuál es la visión más grande detrás de ese objetivo que te has planteado. O si hablabas de una visión tuya, entonces cuál es la visión de la compañía, o la visión del grupo, etcétera. Y el paso número 6 es el cómo. Pero sin embargo nos han entrenado de chiquitines a que busquemos el cómo constantemente. Y no a que busquemos el quién. Y no ya el tuyo en particular, que por supuesto es muy importante, saber cómo estás, saber dónde estás, creer en ti, creer en ti, sino el quién te va a apoyar. En nuestro caso, cuando hablamos de la metodología y te te ves a soñar, hablamos de dos últimos pasos, que son el cuándo y el cuánto. El cuándo es ponerle fecha de celebración tanto al éxito, a la fiesta de celebrar el éxito, como al propio éxito en sí, cuándo tiene que ocurrir. Y el cuánto es con qué recursos cuento. Y dentro de ese cuánto, solemos hablar de quiénes te van a apoyar. El otro día escuchando un libro de uno de mis colegas de formación, que no recuerdo el nombre, tengo que buscarle, pero el título es Who, not how, quién y no cómo. Lo he escuchado el fin de semana montando en bici. Dije, vale, tengo el tema de lo que vamos a hablar este lunes en LinkedIn, porque al final, una vez que has aplicado el enfoque de tratar de soñar a ti mismo y ya confías en ti, crees en ti y sabes lo que tienes que hacer y has puesto las pilas para avanzar y eso es lo que tienes que hacer como líder, el siguiente paso es cómo aplico esto mismo a mi equipo. Y hacemos una segunda vuelta al modelo, al método y es, vale, ¿ahora quién tengo en mi equipo? ¿Cuánto confían en sí mismos? ¿Cuál es su nivel de autoestima? ¿Cuánto creen en lo que hacen? ¿Dónde están? Es el momento de involucrarles, implicarles en el proyecto. ¿Qué es lo que quieren conseguir ellos? ¿Cuál es su motivación? Diferente de la mía. ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Cómo conseguimos conectar lo que quieren ellos con lo que quiero yo? Y a partir de ahí, estás trabajando de una forma muy honesta, muy auténtica en conseguir que esta persona que trabaja contigo, vamos a imaginar una única persona de momento, tenga su proyecto de vida identificado, sepa lo que quiere en la vida, sepa cuál es su estrategia personal y veáis luego el alineamiento entre su estrategia personal y la de la empresa, igual que tú hiciste entre tu estrategia personal y la de la empresa o la del equipo. Y cuando haces esto simultáneamente con todos los miembros del equipo, lo que vas a conseguir es un alineamiento espectacular. Y va a ocurrir porque tengas a cada una de las personas que quiere estar ahí porque cada vez que trabajan en su proyecto, mejor dicho, cada vez que trabajan en el proyecto del equipo de la empresa, también avancen en el suyo propio. Si cada vez que avanzas tú en tu proyecto de empresa, y no es tu empresa, trabajas para un tercero, te alejas de tu proyecto personal, en el momento que te des cuenta vas a parar porque dices esto no tiene sentido, si yo lo que quiero en mi vida es esto, quiero ir hacia el norte, imagínate, y el proyecto me lleva hacia el oeste, bueno, el oeste todavía, bueno, entre norte y oeste igual puedo ir más o menos luego volver, pero si tú quieres ir hacia el sur y el proyecto te lleva hacia el norte o viceversa, te estás alejando de forma diagonalmente opuesta, por lo tanto, no tiene ningún sentido seguir apostando y lo que vas a hacer es empezar a rankear y a decir, bueno, no lo tengo muy claro y vas a empezar a desmotivarte. Mi teoría o mi propuesta o mi hipótesis de trabajo que había lidado después de 15 años trabajando en el mundo de la consultoría y los 15 en el mundo directivo es que las personas que no tienen claro su proyecto personal no van a avanzar con el mismo entusiasmo y cariño y ganas que cuando lo tienen claro y por tanto, en su día a día no van a desplegar tanto potencial y no van a comprometerse tanto con las iniciativas que se lancen desde la compañía. Entonces, una de las claves para entender por qué mi equipo igual tengo la persona correcta es porque no me he dado cuenta de entender cuál es la estrategia personal que tiene esta persona que tiene conmigo, que igual no me va a decir y si no me lo dice tengo una pista ya. La persona tiene demasiado miedo para confiar y para contarme lo que le pasa porque no hemos creado el contexto de confianza que es necesario para que la gente se atreva a hablar de su futuro y no consideren o de alguna manera no piensen que si comparten lo que quieren para el futuro a lo mejor a 5 o 10 años vista su jefe les va a echar por tanto la gente se calla porque quiere pagar la hipoteca y quiere pagar el colegio de los niños y mantener su estilo de vida la realidad es que las personas somos más complejas para liderar que cualquier proceso que cualquier procedimiento que cualquier sistema porque tenemos demasiados engranajes y no me refiero a engranajes mecánicos porque el cuerpo humano es una maravilla espectacular que no tiene ningún engranaje como tal en el sentido más literal de la palabra pero tiene muchos órganos y muchos sistemas espectaculares que si tratásemos de reproducir desde cero sería prácticamente imposible podemos intentar hacer con realidad artificial o mejor dicho con inteligencia artificial sistemas que piensen parecidos a nosotros y piensen incluso procesen más de precios de la información podemos tratar de hacer robots que tienen brazos y piernas otro día en televisión este fin de semana estos perros robots que hay que no tienen cabeza que por lo menos pueden poner cabeza y rabo y por lo menos son un poco más friendlies me da miedo cuando veo un perro robot de estos que tiene la cámara y que incluso le puedes poner encima un brazo y si es un brazo pues es cualquier cosa con lo cual la imaginación en este caso vuela libre para pensar quizá en lo peor pero lo cierto es que podemos tratar de reproducir muchas cosas un ser humano pero no podemos recrear un ser humano salvo usando lo que sabemos ya los principios de la naturaleza de la reproducción humana y por tanto o sexual para generar nuevos humanos y esa es la única forma que tenemos después de nueve meses ocho meses siete en algunos casos podemos conseguir tener un nuevo humano pero ni siquiera podemos tener un nuevo humano en nueve meses que tenga las capacidades de un humano de treinta años por tanto somos una máquina espectacularmente perfecta somos una máquina increíble desde el punto de vista físico fisiológico sin embargo a nivel mental emocional y espiritual que también somos espectaculares somos increíblemente complejos y esto es una cosa que para mí hace más difícil el trabajo de un líder porque no nos enseñan primero reconocer nuestras propias emociones pensamientos formas de decidir los hábitos cómo funcionan cómo es la identidad todo ese tipo de los valores las necesidades las reglas de los valores todo ese tipo de aspectos que trabajamos normalmente cuando hacemos autolidización consciente cuando trabajamos por ejemplo nuestro mentoring o nuestro programa de líder consciente todo ese tipo de distinciones no las tenemos no nos han enseñado en la escuela de líderes si escribís alguna que en general yo creo que ningún líder pasa por una escuela de líderes poquitos son los que lo hacen bueno pues no se han enseñado a manejar o a distinguir toda esta serie de características fundamentales que insisto tienen que ver con la parte mental emocional y espiritual de un ser humano como no lo entendemos no podemos primero ni aplicarlo a nosotros mismos ni entender por ejemplo como nuestra actitud o como nuestra forma de nuestras creencias o como nuestra forma de contarnos la realidad están bloqueando que despleguemos más potencial pero tampoco lo sabemos de nuestros interlocutores no lo sabemos de nuestros equipos no lo sabemos de nuestros clientes de nuestros jefes de todo el mundo con el que interactuamos no nos han entrenado para esto y si no sabemos entendernos ni entender a los demás al nivel que toca imagínate para liderar la relación entre nosotros es prácticamente impensable sin embargo lo hacemos sin embargo hablamos de gestionar talento hablamos de gestionar personas pero no tenemos un nivel de autocomprensión de autoconocimiento suficiente diría yo para sacar realmente todo el poder que tenemos para elevarnos un nivel de consciencia para realmente desplegar todo el potencial que tenemos y la prueba es que mucha gente está viviendo vidas mediocres cuando tenemos un cerebro increíble capaz de hacer cualquier tipo de cosa e inventar nuevos modelos de coches mercados tecnologías etcétera que lo hacen sobre todo los inventores los emprendedores y algún equipo de investigación sí pero no toda la plantilla está accediendo a ese tipo de desarrollo porque no nos entrenan para desplegarse potencial porque no nos entrenamos tampoco invertimos en hacerlo nosotros algo que me ha sorprendido muchas veces es darme cuenta de la cantidad de directivos que sí se forman cuando la compañía paga pero no hacen nada por invertir en su bolsillo en su propia formación la única gente que paga de su bolsillo la única estoy exagerando la gente que mayormente paga de su bolsillo para crecer y para entenderse son emprendedores porque no hay nadie que les pague por tanto como saben que tienen que seguir mejorando su realidad interior para mejorar su realidad exterior son los únicos que van a invertir en su propio crecimiento personal y su desarrollo pero en general mi experiencia es que en el mundo directivo el trabajador sea bien un director general sea un mando intermedio o sea alguien más abajo en la jerarquía espera que la empresa le forme cuando en el fondo lo que está desperdiciando es lo más importante que tiene que es su tiempo que es su vida que es ese recurso finito que tenemos y que deberíamos tenerle mucho más aprecio en lugar de malgastarlo haciendo más de lo mismo porque nos recompensan económicamente nos recompensan emocionalmente pero no estamos accediendo a nuestras facultades superiores no estamos dándonos cuenta de lo que somos realmente capaces porque no nos desafiamos suficiente nos quedamos en la zona de confort y esto tiene que ver con que a veces soy capaz de sacrificarme con tal de tener un salario para poder mantener un cierto estilo de vida para poder conseguir tener un cierto tipo de desarrollo pero no para desplegar realmente mi potencial y darme cuenta de hasta dónde podría llegar si me atreviese si tuviese el coraje de poner en marcha todas esas capacidades que efectivamente están dentro de mí por eso es por lo que digo que no siempre tenemos las personas correctas porque mucha gente con tal de cobrar la nómina y pagar su hipoteca es capaz de hacer un trabajo que no le llama la atención es capaz de aprender la cosa de hacerlo muy bien y de tener un desarrollo espectacular profesional pero no hace lo que realmente le apasiona no sigue sus valores hay un libro que recomiendo muchas veces en mis lives cuando estoy en facebook algunos que se han seguido conmigo los conocéis también que es el libro del elemento de Ken Robinson donde él habla de que tenemos que descubrir y abrazar nuestra pasión este fin de semana estuve justamente viendo un reportaje en televisión aquí en Inglaterra hablando de Fleetwood Mac y donde Mike Fleetwood es uno de los personajes que aparecen justamente en el libro del elemento y en el que Ken Robinson contaba como el padre de Mike Fleetwood se da cuenta de que es un desastre como estudiante pero le encanta la batería y le manda a Londres a ver si hacen algo de él y este hombre aprende a ver muy bien la batería y al final junto con uno de sus colegas crean Fleetwood Mac y bueno todavía hoy con 70 y pico años siguen tocando y efectivamente descubrió su pasión y la ha hecho realidad y no solamente la ha hecho mucho dinero sino que además ha influido en muchísima gente hay mucha más gente en el libro si no te lo has leído te lo recomiendo altamente sobre todo por si tienes hijos tienes la obligación diría yo de reconocer primero tu propia pasión y luego la de tus hijos para que la sigan y sobre todo para que no vivan vidas miserables se me encuentra mucha gente en el mundo directivo que sí que tienen puestos altísimos en las compañías pero no están haciendo lo que más les gustaría cobran mucho dinero y lo están haciendo muy bien de acuerdo a la empresa pero de acuerdo a su propia vida de acuerdo a su propia vivencia de acuerdo a lo que sienten y a lo que les frustra porque no pueden hacer están viviendo la vida que otros eligieron para ellos fue también mi caso yo trabajé durante 15 años como director general de una ingeniería y no era mi proyecto fue el proyecto de mi padre mi padre quería que no fuese el heredero de su empresa su empresa luego cierra yo al final ya había empezado con director general de una ingeniería y estuve ya 15 años creo que lo hicimos muy bien crecimos una barbaridad 20% durante 12 años 50% de los siguientes 3 replicamos la empresa de 5 a 15 millones pero yo no estaba haciendo lo que me apasionaba lo que a mí me apasionaba es dedicarme a la consultoría dedicarme a llevar a la gente a crecer a descubrir que son capaces a plantearme retos ambiciosos y hacerlo realidad y disfrutar del camino y para mí cada día de trabajo es una pasada es algo que no me quejo de tener que hacer un presupuesto como antes o tener que reportar cada mes o porque yo no hago ese tipo de cosas porque yo soy mi propio jefe y ya el hijo al que me quiero dedicar ¿significa esto que hago aquí una apología del emprendedurismo? no significa que tienes que hacer un liderazgo de tu vida que tienes que asumir responsabilidad por cómo quieres liderarte a nivel persona y luego a nivel profesional y hacer lo mismo con tu equipo necesitas asegurarte de que tienes a las personas adecuadas en tu equipo porque están primero reconociendo sus valores saben lo que realmente valoran en la vida y saben que lo están consiguiendo en la empresa no simplemente que están cubriendo sus necesidades económicas y están siendo miserables aunque no te lo digan y por otra parte que están delegando y no haciendo toda la parte que no les gusta y otra persona que sí le gusta esa parte lo hacen pero además que tiene una estrategia personal la mejor forma de saber que siguen sus valores es asegurarte de que tienen una estrategia personal hola Roser dices buena tarda un líder entrenado entrenada para desarrollar el poder físico mental emocional espiritual relacionarse correctamente con los demás emprendedores jajaja libre de su vida que es cierto gracias sí bueno yo diría que el ideal es que tenemos que saber liderar los cuatro niveles de hecho hay un libro que se llama The Living Company de Aria y de Yeus y en el libro The Living Company la empresa viva la empresa que está viva él cuenta como cuando trabajaba en la Shell le piden sus jefes que averigüe que han hecho las empresas que han durado más de un siglo y cuando este hombre se pone a hacer un proyecto de investigación con sus colegas y descubren empresas que llevaban más de un siglo funcionando descubren que la forma en que han hecho para tener éxito es cubrir cuatro niveles de necesidades la física por supuesto es la económica la que todas las empresas buscan tener beneficio para poder sobrevivir económicamente y darle un retorno a sus inversores sus accionistas pero además descubren que las empresas que habían sobrevivido más de un siglo y algunas llevaban siete o ocho siglos no son muchas pero algunas que llevan esta barbaridad de tiempo lo hacían porque se habían integrado en la sociedad y no solamente cubrían necesidades físicas tanto de los accionistas como de los trabajadores pagándose una nómina sino que también cubrían necesidades mentales en el sentido de darles una serie de desarrollos y aprendizaje de habilidades y conocimientos necesidades emocionales donde se sentían bien salario emocional suficiente e incluso necesidades espirituales y sabemos que un ser humano que cubre sus cuatro niveles de necesidades si hablásemos de Maslow hablaríamos seis o siete según el modelo que trabajes de Maslow pero al final una forma de sintetizar Maslow se vale cuatro niveles físico, mental, emocional y espiritual y cuando trabajas esos cuatro niveles tu vida está mucho más en equilibrio y esto es lo que debería un líder hacer yo creo que los emprendedores lo hacemos de forma más potencialmente más que cuando la gente está en el mundo directivo hace rato hablé con un amigo que también es emprendedor y en este caso estaba con un estrés espectacular no fallece una persona en su equipo y les toca tiene sobrecarga por tanto es complicada la cosa sin embargo creo que los emprendedores en general tienen más conciencia de cómo utilizar su tiempo mejor saben cómo generar más libertad de tiempo más libertad de dinero más libertad también de relaciones se relacionan con quien realmente quieren y al final también más libertad de propósito eso es algo que no es tan obvio pero que cuando estás en el mundo corporativo yo estuve allí 15 años mundo multinacional hay mucho miedo la gente no se atreve a ser auténtica tienen que hacer mucho paripé y haces lo que realmente esperan de ti no lo que tú realmente harías y bueno eso yo creo que es la gran transformación que estamos hablando desde hace ya más de 10 años en el mundo corporativo sobre todo los que venimos de fuera a invitar a las corporaciones a transformarse nuestra formación digital es solamente la transformación tecnológica esa es la secundaria diría yo tercera la más importante es transformación del individuo para que sea más auténtico para que conecte con sus emociones conecte con sus necesidades en todos los planos las atienda de una forma sana de una forma funcional y no disfuncional y desde ahí lo haga con su equipo y desde ahí saque en el equipo las máximas sinergias posibles y esto es algo tan habitual que por desgracia bueno todavía no ocurre creo que va a ocurrir cada vez más creo que es algo que tenemos cada vez más claro pero no es tan simple no es algo que tantos líderes están comprendiendo y que debería bueno pues en mi opinión dedicarse a ello igual te preguntas bueno y que es la persona cómo vamos de tiempo 20 minutos llevamos ok tienes la persona adecuada para mi equipo bueno pues tener la persona adecuada para mí significa que tienes al conjunto de personas que va a permitir que saquen sus habilidades y conocimientos las combinen junto con las de sus colegas que se generen sinergias y alcancen sus objetivos comunes eso para mí es la persona adecuada pero también consigan sus propios objetivos consigan también los individuales el famoso el what's in it for me que dicen los americanos o los ingleses en castellano y que hay de lo mío bueno pues el que hay de lo mío deberías poder también conseguirlo cuando la empresa consigue lo que quieres conseguir como equipo como empresa si no ocurre significa que tú estás a la estrategia de otros no tienes tu propia estrategia personal insisto desde hace muchos años ya un buen líder se asegura de que su equipo tiene cada uno de los miembros una estrategia personal que precede a la estrategia del equipo y a la estrategia de la organización y si no es así tienes a la gente engañada o no te has dado cuenta pero si te has dado cuenta y no les invitas tener una estrategia personal estás de alguna manera sacrificándoles son una especie de esclavos recuerdo un proyecto en el que estuvimos y que el líder le costaba asegurarse de que tuviese su equipo tener una estrategia personal antes de ponerla del equipo y me acuerdo que le dije estás manipulando al equipo me dijo ¿por qué lo dices? dije porque si te da miedo que tengas una estrategia personal concebida antes de ponerte a plantearte la del equipo queda claro que no quieres hacerlo porque si alguien no está alineado con lo que vas a poner luego como equipo igual se te marcha y si se te marcha es que no tiene que estar si no tiene que estar ¿para qué le quieres sacrificar? ¿para qué le quieres retener? una frase que me parece terrible en el mundo de la empresa que todavía se sigue diciendo a fecha de 2021 de una forma tan frecuente que la gente me sorprende que no se dé cuenta es queremos retener talento ¿tú te imaginas una relación de pareja que te quieres retener? si te quieres retener es contra tu voluntad retener no es te quiero seducir no es que te quiero atraer no es que quiero ofrecerte tantas cosas que no te quieras ir no, retener es que te quiero sujetar ¿sí? y si te quiero sujetar es que no quiero que te vayas ¿y por qué no te quiero que te vayas? porque no quiero que hagas lo que realmente querrías hacer me parece realmente peligroso que las compañías todavía hablen de retener talento cuando debería ser ¿cómo atraemos talento? ¿y cómo les seducimos para que se queden? ¿cómo les aportamos una experiencia de usuario tan espectacular que no se quieran marchar no que haya que retenerles te retienen en la comisaría te retiene el juez o te retienen no sé en la cárcel o en el colegio los profesores la empresa no te puede retener no te debería retener te debería atraer seducir y sobre todo debería ser una aceleradora de personas debería ser un entorno en el que las organizaciones y los líderes hacen para que su gente brille y si un trabajador un profesional una persona se da cuenta de que en ese contexto en esa organización brilla más que fuera ¿para qué me voy a querer marchar? me quiero quedar ahora si creo que puedo brillar más fuera que dentro me tendrás que retener no quieres que me vaya mal asunto pero esto es lo que a veces todavía se dice seguramente nadie piensa que realmente es lo que están diciendo pero es lo que significa retener significa eso bueno tú me entiendes no, no te entiendo cambia el verbo igual que me acuerdo un cliente que decía queremos conquistar clientes ¿cómo queréis conquistar? si es conquistar en plan seductor vale, todavía me cuadra pero conquistar me suena demasiado a invadir creo que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje porque la forma en que luego lo desplegamos lo hacemos realidad esas intenciones las va a notar el cliente y al final su experiencia de usuario va a ser desastrosa tanto el cliente interno que trabaja con nosotros como el cliente externo que queremos seducir y atraer a nuestro entorno hola ¿cómo estás Daniela? por tanto muy importante que nos demos cuenta de que necesitamos poner el foco en generar sinergias necesitamos darnos cuenta de que tenemos que ayudar a nuestros equipos a generar su estrategia personal porque desde ese sitio desde ese punto desde ese planteamiento ellos van a tener muy claro si quieren dedicar más tiempo y más recursos y más ganas y más creatividad y asumir más riesgos porque saben que todo lo que hagan les va a funcionar les va a beneficiar que si lo hacen simplemente desde que me pagan una nómina y mira pues eso es lo que tengo que hacer por tanto algo importante si tu empresa no te está pagando a ti la formación si no estás trabajando todo tu liderazgo y si crees que te falta diría planteate hacerlo tú no me hablo de un MBA hablo de trabajar en cómo elevar tu nivel de consciencia cómo mejorar tu inteligencia emocional tu inteligencia espiritual la mental seguramente la aprendes técnicamente aunque hay muchas distinciones que se pueden aprender para entender mejor el autoliderazgo y también el liderazgo de relaciones pero tampoco nos forman mucho en liderazgo de relaciones no nos forman en dinámicas de grupos este tipo de cosas las aprendes por tu cuenta y generalmente no te enseñan ese tipo de planteamientos y la verdad es que es terrible porque al final lo que hacemos es que sin querer estamos construyendo silos estamos manteniendo conflictos poco productivos estamos haciendo que las personas simplemente aprendan a hacer el mínimo posible con tal de cobrar y que no les despidan y tener miedo a ver si se van si tuvieses un equipo potente si tienes un equipo con la gente adecuada es gente que te diría mira yo sé lo que estoy haciendo este es el mejor sitio para estar por a mí y si no me quieres no tengo ningún problema porque hay 20 de fuera que me van a contratar eso es alguien eso es la persona adecuada es la persona que no tiene miedo es la persona que tiene la confianza suficiente para decirte esto sin tapujos sin peros sin chulería sin prepotencia simplemente sabiendo que confía en sí misma cree en sí misma tiene un nivel de estima suficiente esa es la persona adecuada para el puesto y además entonces se da cuenta de valoro lo que hago aquí puedo realizarme y no soy simplemente porque me pagan una buena nómina como este amigo mío que me decía después de unos cuantos años en el mundo financiero me di cuenta que se puede ser feliz en la empresa porque entonces yo no lo fui terrible pero es donde creo que mucha gente hay todavía sobre todo según qué sectores hay sectores más duritos que otros sectores donde los valores pensad que la cultura de una empresa se establece en el momento en que algo empieza a funcionar cuando yo explico esto en el mundo de la empresa siempre digo lo mismo imagínate cuando íbamos al famoso nos íbamos al pueblo antiguamente íbamos a los pueblos en España por lo menos donde la televisión era la que te llevabas en el coche la televisión portátil con esa antena de cuernos y cuando llegabas no había antena afuera por lo tanto no se veía bien la televisión y lo que hacías era que empezabas a jugar con los cuernos de la antena a ver si los orientabas para que se viese y de repente tú estabas moviéndolo y de repente te decía alguien ¡Para! ¿Qué pasa? ¡Que se ve! ¡No te muevas! y dice joder pero yo no lo veo está televisión ahí delante ya pero si te mueves deja de verse venga te lo contamos y tú no no que quiero verla bueno pues de alguna manera lo que pasa cuando trabajamos una empresa empezamos de cero al principio movemos los cuernos de la antena porque no funciona la empresa el modelo de negocio no sabemos cuál es y aquello no conseguimos que funcione no se ve los resultados pero el momento en que aciertas con la posición de las antenas aciertas con el modelo de negocio aciertas con la propuesta de valor aciertas con lo que el mercado necesita de alguna manera el sistema dice no os mováis ni menearse como dirían ahí en algunos en el norte de España y en ese momento lo que dices es vamos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo en este momento para replicarlo porque esto es lo que trae resultados y es como que se queda grabado en piedra y en ese momento las formas de funcionar los valores que estaban en ese momento todos los procedimientos todo lo que tenemos se establece como la forma de funcionar y eso crea una cultura claro si esto ocurrió en 1890 como ha ocurrido con muchas empresas del sector financiero la evolución de esos valores a lo largo del tiempo es muy lenta porque nadie se atreve a cuestionar lo que funcionaba y es un gran problema porque te encuentras a culturas sobre todo insisto sector financiero muy duras donde hay muchísimo miedo y donde la gente no se atreve a levantar el tono de voz a llevar la contraria a cuestionar la realidad ni a desafiar todo lo que está el establecido en cambio si tu compañía tiene por ejemplo 10 años 15 20 años empieza a ser el límite para mi ya de lo que es una cultura vieja ya si tiene más de 20 años quizá exagero un poco 30 años puede que tengas ya valores antiguos empieza a trabajar en el año formalmente en el año 90 pero trabajaba cuando tenía menos de 20 años trabajaba ya los veranos en un almacén y había jefe de personal no directores de recursos humanos era jefe de personal el que vigilaba si ibas a trabajar se había fichado y el que pagaba las nóminas en aquella época años 80 y tantos casi ya son los 90 ya hace tanto tiempo 30 y pocos años los valores todavía eran de ordeno y mando no eran valores de generosidad de elevar nivel de consciencia de crecimiento de felicidad y de estas cosas que ahora estamos hablando que están maravillosas pero que cuando trata de implementar las culturas que llevan funcionando más de 30 años el chirría que se produce entre los valores que se quieren implementar nuevos y la forma en que se lleva funcionando 30, 40, 50, 60 o más años es espectacular porque la cultura es como el olor de la casa no se va fácilmente se queda ahí porque es el fritongo es lo que se sigue oliendo cada vez que la gente actúa de formas similares y poca gente tiene el coraje de cambiar la cultura de verdad y digo cambiarla de verdad no cambiarla de boquilla no simplemente poner carteles como hacen muchas empresas ponen un cartel y decimos cambiar la cultura no has puesto un cartel la cultura tiene que tener perdón el cartel tiene que tener patas las patas son las piernas del directivo de la directiva que hace lo que dice el cartel no simplemente que mira el cartel y ve lo que pone ahí y dice no estamos haciendo esto nos encontramos cantidad de proyectos cuando vamos a las empresas hacemos el diagnóstico de la cultura el que los valores que dicen los carteles no se parecen ni por el forro a los valores que la gente percibe realmente en la compañía por tanto tenemos que ser más honestos y más sinceros y darnos cuenta que si tenemos una cultura más antigua nos va a costar más y tenemos que reconocer más bien o mejor reconocer mejor lo que ya ocurre y no esconderlo porque de lo contrario no nos vamos a dar cuenta de que estamos tratando de encajar a la gente en la cultura y se nos apega o se nos pega ese olorcillo digamos de la cultura que lleva cocinándose ya pues desde hace casi a veces un siglo dicho esto para ir acabando ¿qué puedo hacer para empezar a cambiar la cultura de la compañía en la que estoy? pero para empezar a asegurarme no cambiar la cultura para empezar a asegurarme que tengo el equipo que necesito para asegurarme de que realmente estamos teniendo a la gente correcta y creando el mejor equipo posible que genere sinergias y genere resultados que necesitamos lo primero lo primero lo primero es como líder es trabajarte lo tuyo o sea trabajarme yo lo mío trabajarme con mi coach o con mi mentor y trabajar en mi actitud trabajar en mis creencias trabajar en mi personalidad trabajar en darme cuenta de mis valores en mis reglas en mis necesidades en cómo las cubro en cómo los demás tienen su propia percepción del mundo en su canal de comunicación diferente al mío cómo su percepción es distinta a la que yo tengo etcétera etcétera aquí trabajamos cada empresa con sus modelos trabajamos con tres modelos de autoliderazgo diferentes que se combinan entre sí que hacen que nuestra gente tenga un nivel de consciencia espectacular y es alucinante como empiezan a leer la realidad es lo que yo llamo leer la matriz leer el matrix empiezas a ver las balas venir y las esquivas y no te pega la bala porque tienes un nivel de percepción y de intuición mucho más evolucionado porque has elevado tu nivel de consciencia ese sería el primer nivel el primer sugerencia fundamental si no haces esto todo lo demás no te va a funcionar lo segundo reconocer como líder la actitud de cada miembro de tu equipo cuando hablo de actitud hablo de los que nos seguís conocéis la actitud del plus plus yo estoy bien tú estás bien me acepto te acepto es la actitud que genera el win-win es la actitud que permite que se consideren resultados comunes la alternativa es yo estoy bien tú estás mal me acepto pero a ti no te acepto es la actitud que tiene la gente que critica que culpa y que se queja y que está todo el día en broncas y con conflictos no productivos otra alternativa de la actitud que es la actitud de la víctima yo estoy mal tú estás bien igual de mala que la anterior que yo estoy mal ninguna de las dos son complementarias pero de forma negativa ninguna de las dos son sanas la peor es la cínica de tú y yo estamos mal es la peor de todas la otra digo que es peor las anteriores son malas pero al menos las puedes leer la actitud cínica es la actitud pasota prácticamente no tiene nada que hacer ya con ese tipo de personas sin embargo con la gente que esté en plus menos o menos plus si tú cambias si te das cuenta que tú mismo tú misma como líder estabas en esa actitud puedes cambiar ¿cómo sabes que estás en esa actitud? muy simple cuando llega un consultor como yo o un coach y le dices cámbiame a la gente ya acabas de contarles que estás en plus menos porque has dicho yo estoy bien ellos están mal cámbiamelos y si tienes un buen coach te va a decir no, perdona tú estás bien ellos están bien plus plus y no te gusta cómo se comportan piensan o sienten pero ellos están bien a lo mejor tienes razón y empiezan a darte el feedback que tendrías que escuchar y que nadie te estaba contando porque a todo el mundo le han ido contarte lo que tienes que saber porque eres el líder y les puedes despedir y eso es el trabajo que tiene que hacer un buen coach o consultor contigo para ayudarte a tener la actitud adecuada para que te des cuenta de la actitud de los demás así que primer paso trabajar en tu autoliderazgo segundo darte cuenta de la actitud de tus colaboradores en el equipo porque desde ahí les puedes ayudar a poner el foco en las cosas que no estaban poniendo el foco antes y empezar a reconocer cosas que antes no veían lo siguiente detectar sus necesidades más importantes si tienes gente en tu equipo que valora mucho más la certeza que la incertidumbre o la certeza que la variabilidad te vas a dar cuenta que no quieren cambiar nada hoy en día es casi voy a decir imperdonable es inadmisible es intolerable que las personas de un equipo especialmente de dirección no hagan por ampliar sus zonas de confort en un entorno que no para de cambiar y que cada vez va más deprisa el cambio que estamos en el menisco de pasar de un cambio lineal a un cambio exponencial necesitamos que nuestros colaboradores especialmente el equipo de dirección empiecen a ampliar su zona de confort de forma frecuente y sostenida no puedes permitirte el lujo de ser un tapón para la gente que está por debajo tuya no puedes ser el agujero negro que chupa toda la energía de la gente que quiere hacer cosas y lo bloqueas necesitas asegurarte de que tu equipo el igual que tú por supuesto estáis permanentemente abrazando la frustración sintiéndoos conscientemente incompetentes estáis aprendiendo cosas nuevas estáis no en todo lo que hacéis pero en ciertas áreas constantemente aprendiendo algo nuevo de lo contrario estás bloqueando el desarrollo de tu compañía estás limitando la posibilidad de que adquiráis las nuevas habilidades y conocimientos que hagan que vuestro mercado reciba nuevas soluciones porque os vais a quedar anclados en lo que sabíais hacer en lo que sabíais tenéis controlado y eso va a hacer que las soluciones que ofrezcáis cada vez sean más obsoletas y vuestros clientes tengan cada vez peor experiencia de usuario por lo tanto necesitamos sí o sí como líderes demostrar que sabemos ampliar nuestras zonas de confort y hacerlo cada una de las personas lo siguiente fijarte en cómo satisfacen sus necesidades las personas de tu equipo primero el orden y luego cómo las satisfacen y si hay necesidades que satisfacen de forma disfuncional necesitas ayudarles a que cambien la forma de satisfacerlas porque si por ejemplo un líder para tener certeza machaca a su gente y digo líder que te reporta a ti no tienes un líder tienes un mal jefe necesitas tener gente que te reporte a ti que a su vez se lideren bien y que lideren bien las relaciones con sus equipos y eso implica que sus formas de conseguir satisfacer sus necesidades por ejemplo de certeza no sea machacando a los demás no sea generando miedo decía que hay mucha gente que cubre sus comportamientos hace comportamientos que cubren sus necesidades de formas disfuncionales y que lo único que hace es perjudicar el crecimiento de la gente que tiene en su equipo porque no se están dando cuenta de que se están machacando otro tema que se pone para ti es que descubras los valores que tiene la gente en tu equipo y te asegures de que pueden llevarlos a la práctica en vuestro equipo al contrario van a estar haciendo los valores de otros y no van a estar sacando su mejor versión como profesionales otra cosa es que tienes que trabajar es identificar si la persona ha alcanzado su techo de cristal si de alguna manera siente que necesita algo más retos más complicados si no se los estás dando si tú no se los das o va a buscar fuera por tanto tienes que atreverte a darle retos más ambiciosos de los que tienes hasta ese momento otro aspecto muy importante es descubrir su pasión que descubran su pasión como te decía antes con el libro del elemento entender sus hábitos otro aspecto también crítico si aprendes cuáles son sus hábitos especialmente los disfuncionales y descubres cuál es el estímulo que les hace poner en marcha la creencia que tienen el pensamiento que ponen en marcha y la emoción vas a saber más que ellos sobre sí mismos si no lo sabes trabaja con ellos para que los descubran y transformen sus hábitos porque generalmente lo que os está frenando son hábitos disfuncionales no son los hábitos que funcionan no son los hábitos útiles sino disfuncionales potencia su autoestima también ayúdales a reconocer sus logros ten el coraje de reconocer sus logros no vale con pagarle la nómina hay muchas empresas que dicen ya te pago la nómina no te voy a reconocer nada más reconoce sus logros porque eso es lo que van a hacer que se den cuenta de que tiene sentido conseguir más cosas porque si las consiguen tú las reconoces pero si consiguen cosas y no las reconoces dirán para qué voy a conseguir más no tiene ningún sentido por más que consigo no me lo reconocen para qué me voy a esforzar con hacer el mínimo con cubrir el expediente es más que suficiente así que reconoce sus logros perdón porque eso les va a animar a conseguir retos más ambiciosos y van a desplegar más potencial van a descubrir más habilidades que tienen que aprender más conocimientos y van a tener ganas de hacerlo van a ampliar su zona de confort ¿qué más que he apuntado? ayudas a creer en sí mismos ayudas también a tener más autoconfianza en castellano hablamos solamente de confianza para dos términos que en inglés son el self-confidence y trust confianza en castellano perdón autoconfianza sería en castellano confiar más en mí confianza sin autodelante sería confiar en la relación confiar en que puedo gestionar esta relación eso es lo que tenemos que trabajar también porque de lo contrario lo que va a pasar es que en el equipo vas a tener demasiadas rencillas entre personas de tu equipo aunque si lloren contigo como líder se verán mal entre ellos eso es por falta de confianza y exceso de rabia de miedo u otras emociones poco útiles ayudas a descubrir o mejor dicho trabajas para descubrir qué pegas tienen entre ellos dónde se enganchan entre ellos y ayudales también a recontratar esas relaciones que no están siendo las mejores y lo siguiente penúltimo paso ayudales a descubrir cuál es su estrategia personal ayudales a ver cuál es el gap entre su estrategia y la que tenéis como equipo o como empresa y por último pacta con ellos si en función de lo que han visto de ver si hay alineamiento o no entre su estrategia personal y la compañía si quieren seguir ese es así que necesitan para apoyarles al máximo y si no ven el alineamiento cómo vas a partir su salida en el momento en que corresponda no tienes por qué despedirles ya igual pueden aguantar en la empresa cuatro años porque ven que pueden estar aportando valor pero también ellos pueden empezar a buscar un sitio donde realmente brillan sé que esto suena un poco a cuento de caperucita o cuento de data es este último apartado porque nadie te va a decir si hay que ir a marchar salvo que sea tan buena la persona que a veces ocurre que te diga mira mientras no encuentre nada si te parece yo sigo contigo mientras ponte a buscar tú pongo a buscar yo confío tanto en mí que no me preocupa que me digas que me vaya dentro de tres meses o dentro de dos años porque mientras tanto te voy a ir buscando si encuentro algo te voy a avisar insisto sé que suena un poco a cuento de data es este último apartado pero si consigues trabajar a tu gente para que confíe en sí mismo o sea lo bestia va a poder ocurrirte y eso es en definitiva lo que tendría que ocurrir debería ser que tu gente no tenga miedo de ser despedida debería tener gente tan buena tan brillante que en todo caso fuese el miedo tuyo de que se quisieran marchar pero tampoco tendrías miedo porque confías en ti para encontrar cada vez gente mejor y crear una empresa a la que la gente quiera acercarse porque aceleráis personas aceleráis talentos o sea que es lo mejor de cada uno así que no hay mejor forma de brillar como organización que la de que cada una de los miembros del equipo de dirección estén sabiendo elevar su nivel de consciencia desmonte sus emociones desagradables como el miedo la tristeza la rabia la culpa la vergüenza etcétera las transformen por emociones más elevadas que les permitan tener confianza coraje y sepan que si les despiden o si alguien quiere prescindir de ellos tienen cero problema porque saben que está desarrollado a tal nivel que se les van a rifar como decimos popularmente dicho esto os pido disculpas por el corte que ha habido de la comunicación no sé por qué ha sido pero el caso es que me he quedado a medias así que tengo que esperar a volver a conectar nos vemos el lunes la semana que viene si te gustó lo que hemos compartido cuéntame por favor en los comentarios y espero que me digas el próximo día también cosas que te gustaría que sigamos compartiendo en próximas sesiones así que nada más nos vemos el próximo lunes y empieza a asegurarte que tienes a la gente correcta en tu equipo hasta pronto chao y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de facebook encontrarás el enlace en la descripción y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita